Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la UAD y su directora, María Antonia González, están conscientes del alto compromiso que tienen con la institución y también con la sociedad tamaulipeca, y a pesar de la contingencia sanitaria que se vive desde el mes de marzo, están aprovechando los diversos medios digitales para ofrecer entretenimiento entre la comunidad por medio de sus interpretaciones musicales. Plenamente sabedores de que la OSWAD es una de las instituciones más representativas de la música en todo el estado y que cada año agenda un calendario muy atractivo con presentaciones en toda la entidad, su directora y los miembros de la Orquesta Sinfónica de la Universidad se han adaptado a esta era de las plataformas digitales a fin de seguir compartiendo con el público su vasto repertorio musical. María Antonia González informó que han realizado varias actividades, entre ellas un par de videos desde casa con la orquesta, entrevistas con músicos de diversas partes del país y el extranjero, participaciones en simposiums, algunas clases maestras con miembros de la Sinfónica como parte de la educación continua. Destaca que tuvieron que cancelar todos los conciertos a mitad de temporada incluyendo los especiales y sus siguientes actividades serán participaciones desde casa con los miembros de la orquesta que de manera individual o en grupos pequeños realizarán videos cortos para subirlos a sus redes. Cabe destacar que en los últimos años la prestigiada Orquesta Sinfónica de la UAD se ha presentado con mucho éxito tanto en teatros, foros y plazas públicas ofreciendo su talento y muchos de estos eventos han sido totalmente gratuitos, ganándose no sólo el aplauso del respetable sino el reconocimiento social por compartir esa faceta cultural. Seguramente muy pronto la UAD volverá a los escenarios para deleitar a las familias tamaulipecas.